Bueno, pues ahora sí que es la primera reunión de este año, ¿verdad? Aquí tenemos ya lo que es el plan de trabajo anual de todas las actividades que se van a estar realizando. Pero para eso primero pues tenemos unos nuevos integrantes que ya pues yo ahorita voy a hacer la presentación, como es Francisco, nuevo director de seguridad pública, y sería Luis, que también es como nuevo integrante ya de esta comisión. Hoy se llevó a cabo la primera reunión con integrantes de la Comisión Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad. Esta es conformada por el Presidenta Municipal, Cuerpo de Regidores y Jefes de Departamento, con la finalidad de que cada uno lleve a cabo propuestas de trabajo o actividades en beneficio de las personas con discapacidad. Ya hoy se presentó el plan de trabajo anual, el calendario anual de reuniones, y se les entregó alguna hoja con las actividades que se van a realizar el presente mes y el siguiente. Avalardo, tengo entendido que en esta propuesta que presentaste, la gran mayoría de los departamentos van a participar contigo en diversas actividades. Claro, que cada uno de los integrantes en el transcurso del año realizará alguna actividad en beneficio de las personas con discapacidad.